En esta ocasión vamos a estudiar los parámetros en resonancia magnética. Vamos a tener diferentes parámetros que nos van a afectar los tres pilares fundamentales en la calidad de imagen en resonancia magnética. Los cuales son la resolución, el tiempo de adquisición y la señal ruido. Vamos a tener diferentes plataformas dependiendo de la casa comercial del resonador que usemos. Por ejemplo acá tenemos una plataforma de General Electric en la cual podemos ver los diferentes parámetros. Por ejemplo podemos ver el plano en el que se va a estudiar la imagen. Podemos ver el FOV, el tamaño del FOV que equivale a 23 centímetros. Podemos ver el tamaño del grosor de corte que son 5 centímetros. El espaciado que equivale a un 10% del grosor de corte que equivale a 0,5 centímetros. La cantidad de cortes, el TR, la dirección de la frecuencia que es súper inferior. También podemos ver el tiempo de eco, el ecotrain length, el factor turbo que va a ser de 8, que va a ser la cantidad de pulsos de 180 que vamos a tener entre cada TR. También podemos ver lo que es la frecuencia, la fase, el número de adquisiciones y el bandwidth que en el caso de General Electric se ve en hertz, 31.25 hertz. En el caso de la plataforma Philips, en la zona superior nos va a entregar la información sobre el tiempo de adquisición, el tamaño del voxel que nos da la resolución de la imagen, la relación señal-ruido que nos da la cantidad de señal que vamos a obtener, el tiempo de eco y el TR, que es la punteración de la imagen que vamos a obtener, que en este caso es un T2. Nos trae información sobre el tamaño del FOV, en AP, en FH, que es Fit Fit Heat, que significa súper inferior, y RL, el tamaño del voxel y de la matriz que nos va a dar la resolución de la imagen. Y el NSA, que es el número de adquisiciones o también llamado NEXT en otras plataformas. También nos da información sobre Fat Saturation, en este caso es PIR, si es que queremos saturar la grasa. En esta zona de la plataforma Philips nos va a entregar información sobre el contraste de la imagen, por ejemplo el tipo de técnico utilizado, Spin Echo, el modo de adquisición que va a ser un modo de adquisición cartesiano, el factor turbo que va a ser de 30, el tiempo de eco de 120, el flip angle de 90. Todo esto nos va a dar la ponderación de la imagen. Al lado derecho podemos ver la relación señal-ruido, el tiempo de adquisición total, el TR, el tiempo de eco, la matriz, el tamaño del voxel. Y aquí es importante el Water Fat Shift o Bandwidth en Hertz. En el caso de Philips nos va a entregar el Bandwidth en Water Fat Shift, en eso se maneja, que es el desplazamiento químico que va a tener la grasa y el agua. Ahora vamos a ver lo que es la plataforma 5 de Siemens. Acá tenemos lo que es el registro del paciente, donde van a estar todos los datos importantes para poder registrarlo en el examen. Por ejemplo, el apellido, el nombre, el root del paciente, la fecha de nacimiento. Vamos a seleccionar el protocolo, el estudio, la posición del paciente y también el peso, que es de suma importancia para calcular el SAR. Una vez seleccionado e ingresado los datos del paciente, vamos a seleccionar el protocolo a estudiar. Por ejemplo, acá en este caso vamos a ver lo que es la columna lumbar. Seleccionamos el protocolo, nos da una advertencia sobre el movimiento automático de la mesa, colocamos continuar y vamos a borrar las secuencias que no son obligatorias del protocolo y nos da un tiempo total del protocolo de 22 minutos. Abrimos lo que es la secuencia T2 coronal y vemos que al costado derecho nos entrega los diferentes parámetros para obtener la imagen y esto es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. En esta ventana podemos ver que están marcados los tres pilares fundamentales de la imagen de resonancia magnética. El tiempo de adquisición, la resolución que nos va a dar el tamaño del píxel junto con el cursor de corte que nos da el tamaño del voxel y la relación señal-ruido que en este caso va a ser de 1. Y abajo vamos a tener todos los parámetros que nos van a variar estos tres pilares. Por ejemplo, el FOV de lectura, que es el tamaño de la región sometida a estudio. Si aumentamos el FOV de lectura, la relación señal-ruido nos va a aumentar, ya que el tamaño del voxel nos va a aumentar. Al disminuir la resolución, los píxeles van a ser de mayor tamaño. Esto va a hacer que se incluyan más protones de hidrógeno por píxel, lo que nos va a aumentar la señal. En el caso contrario, si el FOV de lectura se disminuye, la resolución nos va a aumentar, pero la relación señal-ruido nos va a disminuir. En el caso del grosor de corte, si queremos aumentar los cortes, tenemos que aumentar necesariamente el TR. En este caso, al aumentar el TR, el tiempo de adquisición nos va a aumentar. El FOV phase es la área de estudio en la dirección de la fase. Si el FOV phase lo disminuimos, la relación señal-ruido nos va a disminuir, pero el tiempo de adquisición también nos va a disminuir. En el caso del grosor de corte, si aumentamos el grosor de corte, la relación señal-ruido va a aumentar, pero el tamaño del voxel va a aumentar también, haciendo que disminuya nuestra resolución. Al contrario, si el grosor de corte lo vamos a hacer fino, nuestra resolución va a aumentar, pero nuestra relación señal-ruido va a disminuir notablemente porque vamos a incluir menos protones de hidrógeno que aporten en la señal. En el caso de los promedios, es la cantidad de adquisiciones que vamos a tomar, el número de repeticiones de la secuencia. Si aumentamos el número de promedio, el tiempo de adquisición va a aumentar linealmente y la relación señal-ruido aumenta en la raíz de 2, o sea de 1.4. En el caso del sobremuestreo en fase, es el muestreo que vamos a tener fuera de nuestro FOV en la dirección de las fases. Al aumentar el sobremuestreo en fase, el tiempo de adquisición nos va a aumentar, pero la relación señal-ruido también nos va a aumentar. En la pestaña de contraste nos va a entregar información sobre el TR, el tiempo de eco, preparación de magnetización, si queremos un pulso inversor de 180, que queramos saturar un tejido en especial, por ejemplo la grasa, con un tiempo de inversión de 150, que nos da una secuencia STIR, o un tiempo de inversión de 2500, que nos daría una ponderación, una secuencia FLIR. También nos va a entregar información sobre el ángulo de inclinación, la supresión de agua, de grasa o de agua, si es que queremos tener. La pestaña de resolución nos va a dar como información el FOV de lectura, el FOV face, el grosor de corte, la resolución de base, que es la matriz, y la resolución en fase. La matriz es el número de píxeles que cubren el campo de visión en cada una de las dimensiones, X e Y. Entonces, al aumentar la resolución de base o la matriz, vamos a aumentar el tiempo de adquisición, el tamaño del voxel va a disminuir, aumentando nuestra resolución, y la relación señal-ruido disminuirá si aumentamos la matriz. En el caso de la resolución en fase que se entrega en porcentaje, nos va a dar el tamaño del píxel, pero en la dirección de la fase. Por ejemplo, en este caso, es un 60% de la resolución de base de 512. Eso nos va a entregar un tamaño del píxel en la dirección de la fase de 1 milímetro, comparado con el eje de la frecuencia de 0.6 milímetro. El tiempo de adquisición, al disminuir la resolución en fase, nos va a disminuir el tiempo de adquisición, y la relación señal-ruido nos aumentará. En el caso de un llenado parcial o half-boulier, la relación señal-ruido nos disminuirá y el tiempo de adquisición también nos va a disminuir. En la pestaña de la geometría, nos va a entregar todo lo que es los cortes, el factor de distancia, el fob de lectura, fob face, grosor de corte, tr, el posicionamiento y la orientación del corte, la dirección de la fase, el sobremaestro en fase. Si se fijan, estos parámetros que nos entregan se repiten en diferentes pestañas. En rutina está lo que más utilizamos, para que lo tengan claro. En el caso de la pestaña de saturación, nos va a entregar la información sobre la supresión grasa, si es que queremos una saturación grasa fuerte, débil, supresión de agua. También se van a poner a colocar las bandas de saturaciones, si queremos bandas de saturaciones paralelas, parasagitales, paracoronales, todo eso se ve acá. Por ejemplo, en fisiología, vamos a ver en caso de una secuencia que necesitemos apnea, por ejemplo, una cardio o una resonancia de abdomen, acá le damos la instrucción del control respiratorio, si queremos una apnea o si queremos hacer un estudio gatillado. En el caso de la pestaña de secuencia, nos vamos a encontrar con la información del bandwidth o ancho de banda, que es la cantidad de frecuencia que nuestro receptor va a aceptar. Esto es súper importante, porque por ejemplo, si tenemos un artefacto metálico, un ancho de banda alto nos va a permitir disminuir el artefacto de susceptibilidad o artefactos metálicos, pero a la vez nos va a aumentar el ruido. Viceversa, el ancho de banda bajo nos va a permitir una mayor señal ruido, pero nos va a aumentar, en este caso, los artefactos metálicos o también los artefactos de susceptibilidad magnética. Bueno, en esta parte 2 de la secuencia, en la pestaña 2, vamos a ver el tipo de pulso de radiofrecuencia, que se refiere al ancho de banda utilizado por la bobina transmisora. Siemens nos entrega tres tipos de pulso de radiofrecuencia. El SAR bajo, que se refiere a un ancho de banda con un muy buen perfil de corte, esta opción nos permite grosores de corte muy bajos. El rápido entrega un ancho de banda más alto, por lo que aumentará el grosor de corte mínimo. Y también el SAR, pero nos permitirá disminuir el TE y el TR, por lo tanto nos va a permitir disminuir el tiempo de adquisición. Eso sí, tener en cuenta que tiene mayor probabilidad de una estimulación nerviosa periférica comparado con el tipo de pulso normal o el tipo de pulso de SAR bajo. Pero permite una ventaja notable con los artefactos de susceptibilidad magnética, ya que es menos sensible a estos. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, hagamos un paciente con una prótesis, el tipo de pulso de radiofrecuencia rápido es el más óptimo para disminuir este artefacto. También vamos a ver lo que es el factor turbo. En el caso de un T2, redondea a los 20. En el caso de un DP, redondea a los 8, 9. Y en el caso de un T1, redondea a los 5. Entonces, en nuestra secuencia T2 coronal, vamos a tener un tiempo de adquisición de 3 minutos 30, con un tamaño de voxel de 1 por 0.6 por 4 milímetros, con una relación señal ruido de 1. Si aumentamos la cantidad de cortes, el TR nos va a aumentar. Al aumentar el TR, el tiempo de adquisición nos va a aumentar. Por lo tanto, una mayor cantidad de cortes nos va a dar un tiempo de adquisición mayor en la imagen. Ahora bajamos el TR, bajamos el número de cortes. Vemos lo que es el factor de distancia, que es 10% del grosor de corte, que equivale a 0.4 milímetros. El FOV de lectura. Si yo lo disminuyo, nuestra relación señal ruido se va a ver disminuida, pero nuestra resolución se va a ver aumentada, al haber un píxel más pequeño. Si aumento el FOV de lectura, nuestra resolución se va a ver deteriorada, pero nuestra relación señal ruido se va a ver aumentada. El FOV phase. En el caso, si lo disminuyo, por ejemplo, un 50%, la relación señal ruido nos disminuye, pero el tiempo de adquisición también nos va a disminuir. Entonces, si ahora lo aumento, la relación señal ruido aumenta y el tiempo de adquisición también. Por ejemplo, acá vemos otro ejemplo. En el caso del grosor de corte. Si yo disminuyo el grosor de corte, la relación señal ruido se va a ver disminuida, nuestra resolución se va a ver aumentada y el tiempo de adquisición no se ve afectado. Ahora sí, yo aumento el grosor de corte, vemos que nuestra relación señal ruido se ve aumentada y nuestra resolución también. Por ejemplo, acá tenemos el número de promedios. Si yo aumento el número de promedios, la relación señal ruido se va a ver aumentada y el tiempo de adquisición también, linealmente. Número de promedios si lo disminuyo, el tiempo de adquisición se va a disminuir y la relación señal ruido también. Y el sobremetrio en fase, si yo lo aumento, la relación señal ruido nos va a aumentar y el tiempo de adquisición también. Entonces, con todos estos parámetros hay que lograr un equilibrio entre el tiempo de adquisición, la relación señal ruido y el tamaño del voxel. En el caso del contraste, vamos a ver preparación de magnetización. Nos va a aumentar el TR al dar un pulso de 180 grados con un tiempo de inversión de 150 milisegundos que nos va a saturar lo que es la grasa convirtiendo la secuencia en una secuencia STIR. Por ejemplo, si el tiempo de inversión fuera de 2.500 milisegundos, saturaríamos lo que es el líquido cefalorraquidio y obtendríamos una secuencia FLAIR. En la pestaña de resolución vamos a tener los parámetros de FOV de lectura, FOV phase, grosor de corte, matriz, resolución en fase. Si aumentamos la matriz de 512 a 704, el tiempo de adquisición se va a ver aumentado, nuestra resolución se va a ver aumentada y nuestra relación señal-ruido va a disminuir. Si disminuimos ahora la matriz de 704-256, el tiempo de eco se altera levemente, el tiempo de adquisición va a disminuir, nuestra resolución va a disminuir y la relación señal-ruido va a aumentar. En el caso de la resolución en fase, si es de un 60%, vamos a tener un píxel rectangular de 1.6. Si la aumentamos al 100%, vamos a tener un píxel cuadrado de 0.9, 0.9, pero nuestra relación señal-ruido va a disminuir y nuestro tiempo de adquisición va a aumentar. Si yo disminuyo la resolución en fase, vamos a tener un píxel rectangular y nuestro tiempo de adquisición va a disminuir. En el caso de Hall-Furier, que es la cantidad de líneas que se vayan a llenar en el espacio K, en el eje de la fase, se va a ver alterado el tiempo de adquisición y nuestra relación señal-ruido. En la pestaña de secuencia vamos a tener lo que es el bandwidth. Si yo disminuyo el bandwidth, es decir, el ancho de banda del receptor, el TR nos va a aumentar, el tiempo de adquisición nos va a aumentar, la relación señal-ruido también nos aumentará. Si yo aumento el ancho de banda, el tiempo de adquisición nos va a poder disminuir al disminuir el TR y nuestra relación señal-ruido se va a ver disminuida también. Por ejemplo, en rutina de un TR6800 con un ancho de banda alto, vamos a poder bajar el TR a 4400 teniendo un tiempo de adquisición de 3 minutos con 11 segundos. Vamos a dejar un ancho de banda de 400 en este caso. Y en la parte 2 vamos a tener el tipo de pulso de radiofrecuencia rápido, en este caso, que nos va a permitir disminuir el tiempo de eco y el TR aún más. Por ejemplo, a 3940 que nos va a dar un tiempo de adquisición de 2 minutos 51. Y el modo de gradiente rápido también nos va a permitir disminuir el TR. En caso de si pongo susurro, que las gradientes van a ser más lentas, nos va a aumentar el TR. En caso de si es rápido el modo de gradiente, nos va a permitir disminuir el tiempo de adquisición. Entonces, estamos programando una secuencia T2 con un TR de 3.180. Con el tiempo de eco lo vamos a centrar. Le vamos a colocar 87 milisegundos. Tiene tres promedios con un tamaño de voxel de 1 por 0.8 por 3.5 con una resolución de base de 384. Le damos a aplicar. Ahora programaremos la secuencia T1 sagital que tiene un tamaño de voxel de 1.6 por 0.9 por un tiempo de adquisición de un minuto y medio. Vamos a copiar la secuencia T1 y la vamos a modificar para aumentarle la resolución. Y vamos a ver de qué manera le aumentamos la resolución a la secuencia T1. Entonces tenemos la secuencia T1 sagital con un tiempo de adquisición de un minuto y medio con un tamaño de voxel de 1.6 por 0.9. Vamos a aumentarle la resolución. Tenemos una resolución de base de 320 píxel. Una resolución en fase de 60. Vamos a aumentar la resolución en base. Eso nos va a aumentar el tiempo de adquisición. Pero nos va a aumentar la resolución. Vamos a aumentar la resolución en fase y nos va a dar un tamaño de voxel de 1 por 0.8 por 3.5. Pero la relación señal-ruido nos disminuyó bastante. El pulso de radiofrecuencia. Ya tenemos estos tres tipos de pulso. Vamos a colocar el rápido para disminuir el tiempo de adquisición al disminuir el TR. Entonces seleccionamos rápido. Nos va a disminuir levemente el tiempo de eco. Factor de turbo de 5. El ancho de banda. Tenemos una relación ruido de 0.67. Vamos a disminuir el ancho de banda de 161 a 150. Y nos va a aumentar levemente la relación señal-ruido. El T. Tenemos lo que es el sobre-maestreo. Vamos a aumentarlo en este caso. Al aumentar el sobre-maestreo a 70. Nos va a aumentar el tiempo de adquisición. Pero la relación señal-ruido se va a ver aumentada. Tenemos un promedio de 3. Y el TR de 505. Nos queda la secuencia de 2 minutos 43. Con un voxel de 1 por 0.8. Con una resolución base de 384. Con una resolución en fase del 80%. Y un factor turbo de 5. Entonces, tenemos la comparación de las dos secuencias. La primera secuencia es el T1 con un tiempo de adquisición de 1 minuto y medio. Con un tamaño de voxel de 1.6 por 0.9 por 3.5 milímetros. Con una relación señal-ruido de 1. Abajo tenemos la secuencia optimizada para una mayor resolución. Con un tiempo de adquisición de 2 minutos 43. Pero el tamaño de voxel, si se fijan, es de 1 por 0.8 por 3.5. Es decir, nuestra resolución aumentó. Pero al haber un píxel más pequeño, la cantidad de átomos de hidrógeno por píxel van a ser menor. Lo que va a deteriorar la cantidad de señal. Disminuyendo la señal-ruido. En este caso, tenemos las dos imágenes. En la izquierda tenemos la imagen con una baja resolución. Con un píxel de 1.6 por 0.9. Y a la derecha tenemos la imagen T1HR. Que el píxel es de 1 por 0.8. Si se fijan, podemos ver que hay una mayor resolución en la imagen de la derecha. Pero hay una menor señal-ruido. Se puede ver un deterioro de MODIC tipo 2 en este caso. Por ejemplo, acá tenemos una secuencia transversal de 3 minutos 43. Vamos a disminuir el tiempo de adquisición. Vamos a bajar la resolución de base, la matriz. La resolución en fase también la vamos a modificar. El TR se ve que no se puede modificar. El sobremuestreo es de 40%. Nos vamos a secuencia. El opulso ya es tan rápido. Vamos a aumentar el factor turbo. Lo que nos va a permitir tener más ecos dentro de cada TR. El ancho de banda lo vamos a aumentar. Lo que nos va a permitir disminuir el TR. Entonces la resolución de base de 256. Con una resolución en fase de 80%. El TR lo vamos a disminuir a 3680. Tenemos un tiempo de adquisición de 3 minutos 50. Vamos a bajar un promedio. Lo que nos va a bajar la señal. Y el tiempo de adquisición. Y vamos a sobremestear más para compensar la relación señal-ruido. Entonces finalmente nos va a quedar un tiempo de adquisición de 2 minutos 36. Con un boxeo de 0.8 por 0.6 por 4. Vamos a bajar la resolución en fase. Y vamos a obtener una relación señal-ruido de 0.99. Y con un tiempo de adquisición de 2 minutos 29. Que inicialmente era de 3 minutos 40 segundos. En este caso tenemos una secuencia estir-sagital que tiene un tiempo de adquisición de 3 minutos 39. Con un tamaño de boxeo de 1.2 por 0.9. Nos vamos a la parte de secuencia. Modo de gradiente lo vamos a colocar rápido. Nos va a disminuir el tiempo de eco levemente. El TR lo vamos a poder disminuir también levemente. Disminuyendo el tiempo de adquisición. Nos vamos a resolución. Vamos a disminuir la resolución en fase. Aumentando el tamaño del píxel en dirección de la fase. Y aumentando la relación señal-ruido. Y disminuyendo el tiempo de adquisición. Acá tenemos lo que es el tiempo de inversión de 150 milisegundos en el caso de un estir. Por ejemplo, si aquí cancelamos la preparación de magnetización. Vamos a obtener una secuencia T2 por el TR y el tiempo de eco utilizados. En este caso volvemos a seleccionar el tiempo de inversión. Y nos queda una secuencia estir de 3 minutos 17. Con un tamaño de boxeo de 1.3 por 0.9. Con una relación señal-ruido de 1.10. En este caso vamos a ocupar a esta mandarina para hacer las pruebas que vienen más adelante. En este caso vamos a programar una secuencia T2 gradiente axial. Le vamos a bajar el número de corte. Lo que nos va a permitir disminuir el TR, si se fijan. Vamos a bajar las concatenaciones. Seleccionamos las antenas correspondientes. Localizamos en otra secuencia para orientar bien los cortes. Programamos bien. Y aplicamos. Ahora vamos a programar otro T2 gradiente, pero con una mayor resolución. La resolución de base, entonces, la matriz la vamos a aumentar. Lo que nos va a aumentar levemente el TR. El tiempo de adquisición también nos va a aumentar. La resolución en fase, la vamos a aumentar al máximo posible. Que en este caso es 72. Tiempo de adquisición de 1 minuto 39. Con un boxeo de 0.6 por 0.4. En este caso el Fobface es de 50%. Ahora, si aumentamos el Fobface, por ejemplo, a un 100%, si se fijan ahí del 50%, a un 100% vamos a bajar todo y la relación señal-ruido nos va a ver aumentada. Si lo disminuimos, el tiempo de adquisición va a ir disminuyendo junto con la relación señal-ruido. Entonces tenemos que compensar entre relación señal-ruido y tiempo de adquisición. Esto lo programamos junto con el Fobface. La resolución en fase, la resolución en base de 320, grosor de corte de 3. Le vamos a cambiar el nombre para poder distinguirlas bien y le vamos a poner de matriz alta. Entonces vamos a esperar y vamos a ver cómo salen las secuencias. Acá obtenemos las dos imágenes. La primera es de la matriz baja de 256 con 70% y la de la derecha es una matriz de 320 con un 80% de resolución en fase. Si se fijan, la resolución es mucho más notable y mucho más alta en la derecha que con una matriz más alta, ya que el píxel es más pequeño. Y al haber un píxel más pequeño, vamos a poder ver estructuras más pequeñas. En este caso se puede ver las bifurcaciones que tiene acá la mandarina. En el caso de la derecha no se ve ninguna, se ve moteado. Lo que hace notablemente que se vea una resolución menor. En este caso vamos a hacer un experimento con el FOB. Vamos a colocar un FOB de 42 milímetros, es decir, menor a la estructura a estudiar. Y vamos a ver qué va a suceder. Bueno, acá obtuvimos la imagen con el FOB de 42 milímetros. Se ve que a los costados, en la dirección de fase, ocurre un sobrelapado, un artefacto llamado aliasing. Que es cuando el tamaño del objeto de interés excede el field of view, o sea el FOB. Lo cual produce un traslap en la imagen y la dirección de codificación de fase. Ya, hay maneras de corregir este artefacto. Por ejemplo, si aumentamos el sobrelapado en fase, si se fijan, y cubrimos todo el área de interés, en este caso la mandarina. Este artefacto desaparecería porque se mostrarían todas las frecuencias que tan fuera del FOB en la dirección de las fases. Otra manera de corregir el artefacto es una manera de agrandar el FOB. Que el FOB sea mayor a la estructura de estudiar, así se muestran y se codifican todas las frecuencias que están dentro del FOB. Y no ocurre. Estas son dos maneras de corregir este artefacto. En este caso a la mandarina se le introdujo un clip. El cual es un elemento altamente ferromagnético. Vamos a ver cómo va a afectar el bandwidth en la imagen. Vamos a hacer dos secuencias. Un T2 coronal con un bandwidth de 120. Y vamos a hacer otra secuencia con un bandwidth más alto. De 450. Vamos a poner pulso de gradiente rápido que es menos sensible a los artefactos metálicos y de susceptibilidad. Y vamos a ver cómo vamos a diferenciar estas dos imágenes. Y cómo influye el bandwidth y el tipo de radiofrecuencia del transmisor utilizado en la imagen. Vamos a aumentar los promedios para compensar la relación señal-ruido al aumentar el bandwidth. Ya que al aumentar el bandwidth va a disminuir la relación señal-ruido. Entonces vamos a ver cómo obtenemos esta imagen. Vamos a aumentar el grosor de corte a 3.5 para compensar la relación señal-ruido. Nos va a dar una relación señal-ruido de 0.98. Y vamos a cambiarle el nombre. Bandwidth de 450. Y vamos a obtener la imagen y compararlas. En placa obtuvimos las dos imágenes. La primera con un bandwidth de 120 y un pulso de radiofrecuencia de SAR bajo. Y al lado derecho, un bandwidth de 450 con un pulso de radiofrecuencia alto. Que menos susceptible al artefacto metálico se ve notablemente cómo disminuye el artefacto metálico con un bandwidth mayor y ocupando un pulso de radiofrecuencia alto. También le ocupamos la misma secuencia anteriormente con un bandwidth de 120 a la izquierda y con un bandwidth de 450 a la derecha. Y se ve cómo los artefactos de susceptibilidad se ven disminuidos drásticamente con un bandwidth mucho más alto y utilizando un pulso de radiofrecuencia alto. Vamos a ver nuevamente el artefacto al leasing con un font menor a la estructura de estudiar. Le vamos a disminuir la matriz para disminuir el tiempo de adquisición. Le vamos a dar a aplicar para ver qué imagen obtendremos. Se obtuvo el artefacto al leasing en la dirección de la fase. El O-Grap-Around llamado también. El FOV de lectura lo vamos a aumentar. Si abarcamos toda la zona no va a ocurrir este artefacto. Entonces tenemos la posibilidad de aumentar el FOV o también aumentar el sobremateo si es que queremos mantener el FOV y mantener la resolución. Entonces hay que jugar con estos dos parámetros en el caso de que queramos estudiar estructura donde no abarquemos toda la estructura a estudiar con un FOV pequeño. Por ejemplo con un sobremuestreo en fase, con un FOV de 150 y con un sobremuestreo de 40. Vamos a ver qué imagen vamos a obtener y compararlas. Por ejemplo acá se puede ver la diferencia entre las dos imágenes. Una con sobremuestreo y la otra no. Cómo se disminuye o se elimina notablemente el artefacto. Bueno eso sería todo chicos. Espero les vaya muy bien. Gracias.